Todo parecía indicar que había sido una fiesta electoral ejemplar. Sin embargo, los elementos que aquí ya se han planteado, que ustedes han planteado en esta mesa, hace pensar lo contrario. Exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió en Puebla y por qué lo hace diferente a todo el proceso electoral en el resto del país? Yo creo que para entender Puebla hay que entender, digamos, al personaje detrás de Puebla, ¿no? Que es el caso de Rafael Moreno Valle. Bien, y Rafael claramente es un agente que un poco como en estas películas, por eso yo hace rato decía fuera del aire que pareciera ser que estamos en los cuarentas o en los cincuenta, como estas películas de todo el poder, donde él es la ley y donde se ha vivido en una absoluta impunidad en el caso de Puebla. Esto es ya consecuencia de muchas cosas, pero la elección lo que refleja es un sistema inquistado en el poder que bajo cualquier elemento y absolutamente dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, este no está dispuesto a soltar el poder. La respuesta de ellos a lo largo del día fue empeorando hasta que en la noche, ya con la Policía Federal ahí ya paró la violencia, pero sí fue creciente la violencia, digamos, a partir del mediodía, que es cuando ellos ya tienen el segundo corte de las encuestas de salida, y para, digamos, ya a finales de la tarde cuando llega la Policía Federal. O sea, el personaje que está detrás es un personaje que está dispuesto a hacer absolutamente todo, aunque nos parezca como ficción o como un México que ya no existe. Bueno, en Puebla siguen pasando estas cosas y hace rato que dices, yo no me puedo imaginar que haya conteos alternos, que haya toda una serie de cuestiones. Parece raro, difícil de probar, eso es un hecho. Pero muy complicado jurídicamente de armar elementos para eso. Pero sí hay cosas extrañísimas, incluso en el propio caso del tema de un prepalterno, hay la declaración de un agente que se acercó, digamos, a la candidatura de Morena y dijo, aquí están las claves, el día de la elección, chequen lo que está pasando en los centros que ellos tenían repartidos, y nos dio acceso a ver, digamos, cómo estaban manejando su sistema alterno. Entonces, ¿qué hay? Pues hay un sentido de impunidad y un personaje que está completamente aferrado al poder en un México aparentemente moderno.